Muy buenas a todos, aquí estamos en RBN y Sergio Kahn en un nuevo vídeo de Pesto 1019 Vamos a darle al entrenamiento de dos jóvenes promesas Y además haremos el debut tanto de estas promesas como los jugadores destacados que sacamos ayer Para empezar, ya que convertidos en entrenador hay 9 jugadores, solo nos caben 91 Así que vamos a empezar tirando dos tandas, o bueno, 66 jugadores, luego tiraremos el resto Vamos con media puntas, convertimos, ahí se van Sí, porque recordemos que los vamos a meter de 33, 33 y 34, que es como mejor nos funciona a nosotros O por lo menos eso parece Vale, convertimos Vale, los 66 primeros, todos seleccionados sin multiplicar En teoría solo va a subir 4 niveles Veremos si después de las dos primeras tandas, por lo menos ha llegado al 51 o 52 No sé, 50 diría yo, con las dos Con la última ya se verá Vale, 33 primeros Hay que decir que es que media puntas es lo que más difícil se hace para juntar Junto con segunda puntas Porque hay muy pocos Y además, muchos de estos encima son... Muy malos Sí, en plan incluso de tailandeses que... Uff, a ver cuánto le dan, ¿no? Pero bueno Sí, que cuando te salen dice, ¿por qué tiene 44 de media? Vale Venga, 33 primeros Le vamos a dar para subir hasta el 46 Bueno A 46 A 46 O sea, de hecho... No, no me he fijado en lo de los puntos Algo habrá dado, pero vamos Sí, tampoco esperaba mucha cosa ahí Y ahora con esto debería subir hasta el 48 Siguientes 33 Pues eso Al 48 A 1500 de siguiente nivel La chetada buena Va a ser la última Que es donde hay muchas platas y oro nivel 30 Vale, pues dale Y a ver qué tal Venga, vamos Con 1500 se debería quedar Vale Yo creo que le ha dado además, ¿eh? Sí, sí, sí Porque al fin y al cabo era más o menos lo mismo Habían bronces Sí Pero vamos Pues un nivelito Bueno, de hecho dos Ha subido uno de más Iba a quedarse con esa experiencia del siguiente nivel Sí, eso Pero fue de 48 Vale Últimos 34 jugadores Aquí ya hay bronces Y sobre todo doradas y platas Nivel 30 Nivel 30 Convertimos Ahí se van, 34 jugadores Bueno, a Odegaard habilidad no le cabe Y posición, pues Como mucho sería segunda punta O medio centro Y no Y no Va a ser media punta Sí o sí Vale, aquí lo tenemos Esperemos A bola negra llegará, ¿no? Sí, digo yo Creo que bola negra A nivel 53 lo pilla Vale Con los 34 últimos seleccionados Va a llegar a los 55 Sin multiplicar Y son ¿Cuánto? 46.500 Vale Aproximadamente Pues Procede Bolita negra Al 53 En teoría ya la pilla Así que Venga, le damos ahí en la JAD Que además es Mismo estilo de juego Misma liga 74.000, ¿no? Bueno No ha doblado Pero bueno Algo ha dado Muy poquito Pero ha multiplicado 30.000 Bueno, sí 87 media Venga, si hay 57 por lo menos, ¿no? ¿No? 58 59 60 Venga 59 sí Sí, sí Justito Vale, vale Bueno, a 5.000 puntitos del 60 No está nada mal Ya que no nos salió el destacado Y fue de los primeros jugadores que entrenamos Lo que se nos quedó a nivel 27 Y lo dejamos ahí aparcado Pues vamos con el siguiente Vale, vamos con porteros Lo mismo Vamos a tirar 66 de golpe Y después tiraremos el resto Convertimos Y vale Portero tenemos a Donnarumma La podríamos dejar perfectamente al máximo nivel Pero Como son Dos niveles y medio En verdad No merece la pena Si alguna vez nos sale Repetido Pues Lo intentaremos Sí Onana Está al máximo el plata Y podríamos subir a este Pero bueno Encima coincide que esta semana está en E Sí Esta semana está en E Onana Y Donnarumma en D Así que Vamos a ir Al siguiente Joven promesa Que sería Meret o Bernardoni Que lo subimos A Meret A base de Repetidos Y Bernardoni Pues Fue la última vez Con un repetido Y después también con 100 porteros Creo que fue Así que bueno Vamos a darle a Bernardoni Que además tiene esa que bueno En teoría va a subir Un nivelito Se va a quedar a 400 Del siguiente Vamos aquí mismo En Prevo Que está Bueno Es francés Aunque es de segunda Al 46 llega Vamos Si no se pasa a 47 Buah Le ha dado bastante Porque eran Típicas poras blancas Y suele dar unos 8.000 7.000 Sin multiplicar No sé cuánto le piden Para el sur de nivel Pero bueno Se ha quedado a 2.000 Sí Vale Y se supone que ni llegaba Lo ve bastante bien Vale Ahora va a llegar hasta el 49 Con los siguientes 33 Y nos vamos a quedar Encima de Poussin Este ¿No? Que es misma liga Francés Aquí ya 3 nivelitos Vamos Vale Bastante bien No sube de media A 50 llega ¿No? Sí Vale Vale Un nivelillo más Bueno Lleva 6 niveles subidos Pero es raro O sea Un nivel solo más Pero le ha dado bastante 24.000 o así Porque a la tontería Le pedirá Le pedirá ya 10.000 Claro Está a nivel 50 Está a 16 del máximo Con suerte Una buena chetada Sí Sí Sale una de 100 y pico Se queda a 2 niveles Vale Pues vamos ahora Con 41 jugadores más En teoría son 34 Pero bueno Sobraban algunos Así que bueno Más para el saco Convertimos Y vamos a verlo Como os he dicho Si pega una buena chetadilla No digo al máximo Pero yo que sea 5 niveles O 6 del máximo Podría estar Al 62 Puede llegar fácil Si pega una chetadilla buena Vale Con todo Sin multiplicar Se va a quedar Nivel 55 Son unos 41.500 40.000 Así que bueno Dale Esperemos uno De 120.000 O por ahí Muy difícil Vamos Uuuu Que poquito Si no le ha dado Lado 18.000 Extra Sí Pues dos niveles más ¿No? 57 Digo yo Bueno Se quedan 84 Y al 57 Una pena Pero bueno Sí No le ha dado a pena De todas formas Mejor esto que Es que terminar a Donnarumma Tampoco iba a ser eso La gran cosa Y que le iban a sobrar Le iban a sobrar muchísimo Está claro Bueno pues ya tenemos rivales Nivel 82 Van con invitado también Y a ver que tal las flechitas Primero equipaciones Vale vamos así Porque no veo ninguna combinación Clara Esta es la Que mejor se distingue Y venga a ver Cargamos Hemos traído a Pepe Junto con Balotelli Para que hagan ahí Equipo Pepe y Balotelli Los dos están en A A ver Colocamos por aquí Que se ha venido todo Al traste Pues ahí vamos Hemos traído a Sané Nuestra bolita bronce La mejor Bronce central Hacía tiempo que no la traíamos Porque bueno Siempre tratamos Ya lo hemos dicho más veces Que traer siempre la defensa Y portero En buena letra Para así Pues no necesitar tantos cambios Hemos dejado fuera A Gendozi Porque estaba Verge en A Así que va a ser titular Verge Y a ver Jetson ha salido mal Ter Stegen Lo hemos traído Por tener un recambio Bernardoni Porque estaba en C Vale pues Pellegris en una parte Ponemos Verdi Y segunda parte Rodrigo Lo subimos un poco Y Talisca Por Odegaard Supongo Si Bueno y Pablo Hernández Pues ya se verá Venga venga A ver que tal el debut De Super Mario Y bueno también Bernardoni Que vemos recién entrenado Y Odegaard Aunque Odegaard Bueno ya saldrá después En segunda parte Venga Vamos por ahí Ya por aquí atrás Bueno es que Eso lo hemos hecho Ya al principio Bueno Balotelli Uf Bueno Balotelli La dejo Es que ya ha hecho Dos cositas raras El juego Para empezar Si Overdi Bueno Eh se me cambió Bueno Ya ha hecho Tres cositas Y vamos sumando Vale Ay Pepe Que estaba solísimo Pero ya no la des Fuera de juego ¿No? Es que Es que te la iba a dar Pero no sé Que hizo ahí Macho Se me fue la pelota Yo que sé Aún así Fuera del juego Por muy poquito Pero estaba Pepe Solísimo Venga Sané La ganas No la gana Pero bueno Vale Me meto en medio Pero aún así No se la puedo quitar Bueno tiene mal No hemos traído Porque también estaba nada Ahora lleva varias semanas bien Que buena La doy ya Vamos Pepe Pero mira 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 Vale Pero menos mal Que la metió Pero como controla Otra vez así Ya van dos veces En la primera La vamos a sacar Ahora esta Luego un par de Cambios raros De cursor Madre mía Cuidadito Vale Ponemos al equipo Por abajo Que siempre Solemos jugar así Al medio Banda otra vez Vale Voy aquí Vamos a ver Gente buena Tenía que haber Lado a raza Vale bien Uf Ahí se le fue otra vez Pero bueno Ese es más normal Que se le vaya Ese control ¿Sabes? Hombre sí Uf Creo que le ha hecho falta Sí Vale, vale, vale Buena Delic Vámonos por ahí Madre mía tío Pero y esos pases Y es que me coloco Para recuperarla Y todavía no No se nos ha quedado En el pie Cuidado Quedo a 100 Uf Menos mal Porque estaba cubriéndolo Pero Nada Es algo complicado Pero que todo Es que me coloco Para robarla Y el pase Lo dan igual Bueno, bueno A ver Si podemos Alargarla Vamos Vale Vale, vale Ahí cancelé Porque me lo había visto Qué buena Verge La presión por aquí Vale, buena Atrás si quieres Sacamos así Madre mía Bueno, bueno Qué forma de entrar ¿No? Venga, venga Al medio Entro, entro Vamos Mejora No es Así no Pero venga Hombre, venga Mira que ha sido Jugada rara Porque cancelando Muchos pases Esto, lo otro Pero al final Salió muy bien Ojo A portero Ahí no llega el mío Bueno Sobre todo Si no se me cambia Estoy cubriendo aquí el pase Irá al de atrás Supongo Si La faltita Vale, vale Bueno, va a pitar la falta Lo malo Ah Pero tío Es que era gol seguro Es que para Es que para hacer ese pase Ahí arriba Tiro Era el 2-0 ahí Y clarísimo Además Vale Fuera del juego Vale Pues menos mal Porque Justo estaba saliendo yo Con Sané Por el pelo De un calvo No llega Cubrimos Buena Una palcita por aquí Ojo La mera Guau Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estaba ya viendo Cómo entrabas tú Por abajo Sí, estaba entrando Pero estaba bien El tiro Sí, estaba bien Sí, sí Estaba solísimo Guau Me dio tiempo A colocarme Y todo Igual un pasito más Pero si daba un paso más Sí que la perdía ya Portero Sácala Sí, ya la por ahí Uf Cómo me la vio Me la ha visto Pero bien, bien Y yo que se la vea No puedo Quitársela Vamos a ver Vamos a ver Buena Vale Bueno, bueno, bueno Tío Pero cómo se la hagas ahí Cuidado ahí la banda Es tú Vale, se va Seguimos No Estamos perdiendo Muchos balones Sí No, no, no Vale Había visto Pero ya pensaba Que la cubrías tú Pero Estaba intentando ir Con Sané Pero justo Se me cambió De jugador Y ya pues No llegué Claro Vamos Chido Cien No Pero ¿Por qué la metió Aria otra vez? Bueno Ahí me la jugué Cancelando No No Ojo de Lee Vale, vale Ahí han cancelado Y va a pegar ahí A la banda Ojo Que buena Menos mal Que me fui para allá Estamos Apurando Pero defendiendo bien Sin el radar Lo he visto Que estaba solísimo Vale Por lo menos Estamos defendiendo bien No A corner justo Le di R1-R2 Para que no fuese A por la pelota Macho Vea esto Que se viene El pato tonto aquí Encima Tiempo cumplido Se están viniendo Muy arriba Y dejan muchos huecos Atrás Vamos O sea Me pone PP Para defender ¿Sabes? Tenía De hecho y 12 Y no sé quién más Y de Lee Que hace en el centro Del campo Defendiendo Madre mía Bueno Pero Nuestro otro tiro Bueno no Ese no Es que no Ni fue tiro Bueno claro Tanto el gol Tanto el gol Como las dos otras Muy claras Después lo suyo Pues Ha podido entrar una Pero no hemos defendido bien Pero bueno Tiro como tiro Así peligroso Tampoco ha sido El pase de la muerte Ese que sacaste Con Same Vale No hay nadie La dejo atrás Vamos Vamos a lo Telly No Ese no Pero ¿Por qué se va a poner El de atrás Tío Es al de atrás Pero el del medio Ese no puede hacer nada Vale Chido 100 Vale Chido 100 Al del medio La verde Voy a haber esperado más Si A ver A ver A ver Ojo Ojo Que serían Vale Una vez Le ha pasado Eso a los rivales Pero ¿Por qué la pega tan fuerte Que no le doy al tope? Vamos Tire más Ey Vale Venga 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 Al pie si quieres O mira abajo Oh Vamos Ahí está Madre mía Qué suerte hemos tenido Hemos tenido una suerte Ahí Porque ha colado O sea El rebote Ese Raro Igual que lo decimos Cuando pasa lo contrario Hay que decirlo Cuando nos pasa a favor Pero claro No suele pasar a favor ¿Sabes? Por eso Molesta tanto Cuando nos pasa En contra Porque no suele pasarnos Bueno Ahí estamos No sé lo que hemos hecho ahí ¿Eh? Por qué Pero Uf Y ha controlado ¿Eh? Grande Sané Y salvo el corner Espero que sea para bien Vale Madre mía Sané Ichido 100 Van a soñar con ellos Van a soñar con ellos Abajo Vaya hueco Uy Qué buena Y llega él Uf Porque Me hizo Tu jugador Agacharse Vale Venga hombre Llega hoy Vamos Atrás si quieres Vale Vale Penalti Penalti Iba a hacer la marsellesa Ha sido un penalti Como muy realista ¿No? Por Porque ha aparecido un piscinazo No fue otra cosa A ver No juegan mal Pero Abusan demasiado No es que abusen Que me refiero Que Nosotros buscamos Solo la del corner De esta La peinada Si La única Así Cosa chetadilla Y luego Hemos tenido Suerte En la última Esa Vamos En el segundo gol Un poquito Ahí En el pase Ese ha sido Que se ha chocado Un poquito Si pero en verdad No hemos tenido Más ocasiones Pero Que metan algún gol Si lo merecen Pues así Estamos defendiéndole bien Como para que no lleguen Ni a tirar Si De hecho La más clara Ha sido El pase de la muerte Ese Que ya me fui a cubrirlo Yo Y salió bien Vale Venga Balotelli No Y eso poniendo Que nuestros jugadores Han empezado Haciendo el tonto Vamos Balotelli Ey La celebración La celebración Coge el móvil No la vas Ahí 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 Vamos Pensaba que se daba una vuelta Por la portería Si yo también La verdad La de Balotelli Que era la de Totti ¿No? En 2016 Yo que se que año fue Vale Vale Vamos 3-0 Estaba siendo Partido así Complicadete Porque no estábamos Acertando muchos pases No Pero estábamos Nos precipitábamos mucho Porque están Arriba Porque iban perdiendo Si Y la cagábamos Ese penalti De todas maneras No se si Se ha hecho solo O es del típico Que XX O algo Que grande Sané Que había suscriptores Que lo pedían Decían ¿Qué pasa que no está Sané? Pues ahí está Y por cierto Fosu También lo queríamos traer Que hace varios partidos Que no lo traemos Pero estaba en C Pero que pasó Que esta semana Ha jugado Ha jugado Liga Y perdió contra el City Y claro Lo han puesto en D La valió Mario Ah Quería Hacer la típica ruleta Para colocarte Y poder tirar bien Qué buena Qué buena Chido No peligri Paloteli Bueno Uff Fue un pase No Era un tiro Parecía Pero sí En verdad Para que buscara el hat-trick ¿No? Te refieres Sí Pero bueno Vale Madre mía Sané Que se come A todos A todos Ni Guameyang Ni Cristiano Ey Ey Portero Madre mía Ni intenté coger al portero Ni me lo he cogido Bueno Igual Una cosa es que se merezcan Algo Otra cosa es que se lo regalen De esa forma Sí, sí Porque ahí Pasaron muchas tonterías Nada Y ahí Ese toquecito Me dejó roto allá Sané Bueno, bueno Ya ver Un gol también merecían Pero Pero en verdad no así Vale Bueno, bueno Teli Ahí está Pero la tiene que tocar Porque quiere Para ensuciarlo Pues la vuelta Esa de Odegaard Ha sido espectacular Sí, sí Y Verdi También me ha gustado Lo que lo hemos probado Ahí en la media punta Luego A Mesane Luego como extremo Pues no lo sé ¿Qué hace Pellegrin la banda? No sé Ufff Vale Tenía que haber ido más alto No, es que No sé No tenemos gente ahí Grande Mira la otra banda Si quieres Cuidado No, díselo al que se lo ha pensado tanto Que en mi barra Lleva un rato ya Y va Y va de Lig Vamos a Ne Grande Vale, vale Hasta el portero estaba dudando ya No, era más Bueno, le di al hueco Pero no quería dar la tarea al hueco ¿Sabes? Sí Ojo Ahí se viene el gol Ahí pierde Sí No, es que Tampoco era un 4-0 Tampoco era un 4-1 Tampoco era tan Aparte Ahí la cagué yo Porque estaba todo el rato Con el mismo jugador Intentando tapar Y no quise cambiar Por intentar Que no pierde la posición Los otros Y ya se vino Pero bueno 4-2 Aunque no hayan hecho En plan ¿Cuatro de Balotelli? No El primero de BP Ah Que no se merecía el 4-0 Me refiero No ha jugado tan mal Como para eso No, no, no Para nada Uff Pero es que Es que Que no tenías ¿Eh? Bueno Tres goles Y una asistencia A Balotelli Madre mía No, si ha venido Para quedarse Partido igualado Al final Un 8-5 Balotelli Bernardoni No hay mucho que decir O sea Han hecho dos tiros De verdad Y han sido dos goles Pero bueno Sí El segundo a lo mejor Pero nada Yo que sé El típico tiro así Con R2 Bueno pues Vamos a dejarlo por aquí Lo dicho Dejadnos Vuestro apoyo En forma de like y comentario Para más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós